¿Qué tal? Ahora vamos a ver lo que aprendimos la semana pasada lo que es nuestro rapel extendido por medio de una anilla de cinta plana Esta anilla de cinta plana está hecha con un material que se llama webbing y hay dos tipos de webbing, dos categorías Este webbing con especificación a categoría militar que soporta hasta 4.000 libras y está también el webbing que es de categoría o especificaciones de escalada que soportan hasta 5.000 libras Así que con estas militares que son los que estamos usando nosotros creo yo que es más que suficiente ¿Cuál es el fin de hacer nuestro rapel extendido? Ok, es tener un poco más de control sobre nuestro descenso o sobre nuestra mano que frena ya que al ser extendido nuestro sistema de ascensor queda acá arriba lo que nos da más espacio entre el sistema de ascensor y nosotros para poder llevar nuestro freno aquí enfrente en nuestras manos y frenar con nuestras manos y también nos permite instalar un nudo o un sistema autobloqueante para que en caso de algún desbalón, algún golpe en el codo o un golpe en la cabeza, algún insecto o algo que nos moleste y mientras soltar la cuerda poder quedar autoasegurados Al estar alejado nuestro sistema de ascensor de nuestro sistema de autobloqueo es más fácil y menos probable es menos probable, perdón que nuestro sistema de boteo al quedar muy cerquita de nuestro ascensor llegara a introducirse ya sea en la canastilla o en el 8 anulando su función como nudo o aparato autobloqueante y como vamos a hacer esa extensión de nuestro repel vamos a tomar nuestra cinta plana la vamos a pasar por el medio de nuestra anilla ventral no de la anilla ventral, perdón de la parte reforzada de nuestra banda del abdomen introducimos un extremo solamente un loop un bucle y el resto de nuestra cinta la vamos a introducir por ahí quedando un nudo de esta manera una vez que estamos ahí estiramos nuestra cinta plana la regresamos para encontrar lo que es el punto medio de nuestra cinta plana en esta parte de aquí vamos a hacer un nudo sencillo sencillo y en ese extremo vamos a colocar un mosquetón yo estoy usando mosquetones sencillos porque ahorita no tengo más mosquetones de rosca o seguro pero debe ser siempre mosquetones de seguro introducimos aquí y podemos regresar este entonces sí a nuestra anilla ventral ok y es en esta parte del nudo tomando siempre una parte del círculo primero y del segundo que hicimos con nuestro mosquetón y nuestro osho, canastilla o el aparato de sensor que vayamos a utilizar podemos traer nuestra instalación así ya lista todo el tiempo ok vamos a llegar al punto donde vamos a hacer repel una cosa que podemos hacer es que el segundo mosquetón que tenemos lo tomamos y nos anclamos a la reunión o a donde estamos instalando nuestro sistema de repel ya una vez ahí tomamos nuestra cuerda la instalamos en nuestro osho o el sistema de sensor que vayamos a usar volvemos a enganchar a nuestro mosquetón y aprovechamos para instalar nuestro sistema de bloqueo ahorita vamos a ver un video sobre esto para eso ocuparemos otro mosquetón vamos a usar el nudo machar para este fin y eso es nuestro mosquetón nos buscamos y listo ya una vez que tenemos nuestro bloqueo aquí ahora sí podemos quitar nuestro seguro del anclaje y lo regresamos a nuestra anilla ventral y ya podemos iniciar nuestro océano si se fijan aquí yo ya estoy asegurado todo el tiempo estuve asegurado llegué, me enganché puse el 8 y no quité mi sistema de anclaje hasta que instalé mi sistema de autobloqueo entonces sí ya puedo empezar yo a descender ¿cómo? si se fijan ya no es necesario que lleve mi mano acá atrás yo puedo llevar mi mano aquí entre incluso mis dos manos puedo utilizar una para controlar la velocidad de la cuerda mi otra mano la pongo aquí arriba y con esta mano voy bajando este nudo machar para que la cuerda vaya corriendo me golpeé el codo me picó una vispa abajo me solté soltó la cuerda y ahí estoy auto asegurado gracias a este nudo machar y por la distancia que hay aquí no hay riesgo de que nuestro nudo se llegara a enredar en el 8 anulando su sistema autobloqueante de otra manera llevaríamos nuestro sistema aquí si se fijan queda muy cerca del 8 lo que es nuestro nudo bloqueador y podría introducirse en el 8 eliminando así su función es por eso que utilizamos el método de repel extirido alejando nuestro nudo autobloqueante en nuestro sistema de sensor ¡Gracias!